Hola chavales, buenas tardes, me llamo Alberto Campillo, soy atleta, culturista, vamos a hacer un entrenamiento de dorsal, vamos a ello. Lo primero, vamos a hacer un poco de remo con barra para activar un poquito, mandar un poquito de sangre y luego vamos viendo cómo va el entrenamiento. Vamos a hacer repeticiones de 20, dos series de 20, vale, levántate un poquito más Carlos, vale, no me lleváis la barra tan hacia adelante, lleva la barra más perpendicular al suelo, los codos atrás, va, respira, 20 quiero, perfecto, vale, vamos con otra serie, igual de 20, igual, sigo mandando sangre, sigo calentando, vale, no me pongo los straps todavía, no me hace falta, a ver, como antes, con ganas Carlos, con ganas, calentando, sacando el entreno, va, todo, ahí, 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 muy bien, dale, respira Carlos, no te quedes con el aire, vale, me voy a ir a hacer un jalón frontal, allí con un agarre supino para seguir calentando, para seguir metiendo sangre ahí en el dorsal, vale, me meto bien dentro de la máquina, vale, todo lo que puedo, me coloco recto, voy a llevar la barra abajo, no me voy a llevar la barra hacia mí, hacia la clavícula, la voy a bajar al pecho, vale, hago 12 repeticiones, me vale, métete bien dentro de la máquina, vale, los codos atrás, baja la barra, ahí, vale, ahí quieto, vete apretando ahí, vete metiendo ahí el dorsal, vete sintiendo el entreno, vale, me voy conectando, me voy conectando, hago otra, vale, vamos a empezar a entrenar chavales, empieza lo duro, empieza lo fuerte, voy a empezar con el mismo peso con el que he empezado para calentar y voy a ir subiendo peso, vamos a hacer cuatro series de ocho a diez repeticiones, todas las que voy a hacer, no sé si voy a hacer cuatro o cinco ejercicios, todo depende de cómo me encuentre porque le voy a dar, vale, va, voy a hacer cuatro series de diez y voy a ir subiendo, vale, no se parece a toda la barra de ti, que baje más perpendicular, ahí, codo bien atrás y que entre el dorsal, vale, que te entre el dorsal continuamente, no me abran los codos, Carlos, ahí, teníamos sesenta kilos, vamos a meter veinte kilos más, tenemos cien kilos aquí, ya me coloco los straps, mismo movimiento, mismo procedimiento, saco la barra, colócate primero, para arriba, en la tercera serie, vale, vamos con 150 kilos, igual, entre ocho y diez repeticiones, vale, vale, cuando colocas los straps, evidentemente, el agarre es mucho mayor, para eso es, y luego la posición de mi dedo gordo es muy importante en cualquier ejercicio, vale, el dedo gordo mío es mi referente, es mi guía, con el dedo gordo, puedo hacer variaciones, cuando estoy entrenando, vale, va a trabajar con un poco menos, para que le salga el ejercicio bien, no se trata de meter mucho peso, ir descontrolado, que cuando vamos metiendo peso, evidentemente, el ego nos va a ir haciendo, entrenar, e ir metiendo peso, porque tenemos fuerza, pero evidentemente, el, pues bueno, va un poco menos pesado que yo, y prefiero que saque bien el ejercicio. Vale, es la cuarta, la última, voy a abrir un poquito más la mano, para no tener tanto recorrido, puesto que ya me está pesando bastante, y entonces, hay que ser listo entrenando, vale, se puede trabajar con mucho peso continuamente, durante todo el entrenamiento, pero hay que saber cómo posicionarse. Bueno, vamos a hacer un jalón frontal, agarre supino, vale, no muy ancho, vamos a cerrar bien las manos, vamos aquí, vamos a bajar bien los codos abajo, y vamos a apretar en todo el ejercicio, de momento no me voy a poner el strap. Conecta, la mente con el ejercicio, muy importante, estar a lo que estoy, estar al entreno, al ejercicio, no pienso en otra cosa. Cada uno tiene su método de entrenar, por ejemplo, mi método de entrenar, es el que no me gusta, estar mucho tiempo parado, me quedo frío, y el entrenamiento no le saco. Me gusta tener recuperaciones, las recuperaciones te las van a dar, una serie de factores, que no solo es el venir aquí a entrenar, sino el hacer cardio, el cuidarte un poco la alimentación, son varias cosas, vale, un entrenamiento, para que te salga bien, para tener fuerza, para ver lo que es entrenar verdaderamente. Vamos a hacer otra serie. Me gusta sacar el entrenamiento, sufriendo. Vamos a subir un poquito el peso, porque podemos, vamos bien, el entreno va bien, me encuentro bien, tengo buenas sensaciones, puedo meter peso, tengo problemas. No te agaches abajo, no me lleves los hombros abajo, intenta llevarme el hombro un poquito hacia atrás, baja bien la barra, intenta juntar las escápulas atrás, mete el dorsal, aprieta, manda sangre, va, va, siente el ejercicio, siente el ejercicio, ahí, 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 vale, vas un poquito deprisa arriba, un poquito más despacio, coordina el movimiento, ahí, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuatro, subo el peso. Métete más, métete más. Vale, lleva un poquito los pies adelante. Va. Vale, chavales, vamos a seguir con un remo en punta o barra T, ¿vale? Me voy a acoplar bien, voy a acoplar bien los pies, la saco, me levanto un poco y empiezo a trabajar. Vale, sigo a 10 repeticiones, igual, es un ejercicio que te permite, te permite meter mucho peso, hay que tener mucho cuidado con el lumbar, ¿vale? Vale. A ver, le paso el nuevo target, está ahí el trapecio. Bien. Para la siguiente serie, igual, un poco la cadera, agacha un poco, va, voy a hacer una más, me encuentro bien igual y como tengo fuerza me hago una serie más. Vamos a hacer un remo Dorian, vale, aquí y le vamos a hacer unilateral, no vamos a trabajar con los dos, vamos a trabajar primero uno y luego el otro, vale, me voy a acoplar bien, me coloco. Vamos a subir el pecho. Igual, mantengo las repeticiones, vale, diez, igual. Vale, vamos a por la tercera, igual, mantengo el rango entre ocho y diez repeticiones, vale, me voy a colocar el strap. Vale, última, subo un poco más, vamos a por la última serie. Está la buena, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer un peso muerto ahora, ejercicio básico fundamental para la espalda y le vamos a hacer el último de entrenamiento que todavía es más duro, por supuesto. Voy a poner el cinto, tengo un poquito de lumbar cargado ya en los remos y no quiero lesionarme. Voy a meter otro plato aquí, otra rosquilla. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, no pares, dale. Dale, 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 dale. Bueno, chicos, pues hasta aquí el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de dorsal. Seguiremos haciendo entrenos. Todas las semanas vamos a bajar un vídeo, vamos a hacer un entreno y nada, suscribiros a nuestro canal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!